Amigos, cabeza de vaca en desesperación, está utilizando todo el poder en sus manos para evitar lo que ya está anunciado, el triunfo de Morena en Tamaulipas, y no solo desde el poder del estado, sino también desde el judicial e incluso hasta el del criminal que se habla que habita en la zona. El INE concentrado en solo vigilar a Claudia Sheinbaum parece que no tiene ni ojos ni oídos para lo que este delincuente panista está haciendo todos los días. Será suficiente todo su esfuerzo para que el pan pueda quedarse en el poder. Agárrese, que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en una emisión más a que a través de México es la noticia. Mi nombre es Víctor Villalpando y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un video y así apoyas a que sigamos creciendo las voces independientes. Vámonos con la información señores y señores porque lo que está sucediendo en Tamaulipas parece que no se está deteniendo, parece que sigue, sigue y sigue ocurriendo cabeza de vaca, sigue violando la ley electoral y sigue aprovechando el poder del estado para irse en contra de Américo Villarreal, del doctor Américo Villarreal que en las en las encuestas hemos visto que está arrasando al Partido Acción Nacional y el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia señaló que el gobernador, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ahora va en contra de su familia y dice que como no pudieron con él porque no no tienen cómo hacerle algo, ahora decidieron irse en contra de su familia y desde la Cámara Alta donde estuvo acompañado de senadores, de diputados federales y locales, líderes de la bancada incluso y líder y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que Cabeza de Vaca está imponiendo un régimen de terror en todo el estado. Y bueno, ahí parte de lo que comentó el doctor Américo Villarreal que por cierto, se está denunciando por parte de más personas la detención injustificada de Adrián Cruz Martínez, líder de Morena ya en Ciudad Madero, Tamaulipas, por parte de la Fiscalía Tamaulipeca de mano del gobernador Javier Cabeza de Vaca. No permitiré, dice Lupita Cobarrubias, ella senadora por la república, que el PAN detenga la transformación, lo que consideró ella como la transformación Tamaulipeca. Vamos a escuchar lo que comentó, lo que platicó. La Fiscalía de Tamaulipas ha fabricado un delito y detenido fuera de la ley a Adrián Cruz Martínez, líder de Morena en Ciudad Madero. En este momento, se encuentra detenido injustificadamente. El fiscal se ha prestado para fabricar delitos, vulnerar los derechos humanos y destruir la dignidad de las y los tamulipecos, de la mano del gobernador Cabeza de Vaca. La justicia llegará, no nos van a detener. Adrián Cruz es inocente, hombre de valores, honesto y entregado al movimiento. Su compromiso con la dignidad de Tamaulipas es lo que ha hecho que el gobernador lo detenga. No lo vamos a permitir, no nos van a detener y no nos van a ganar bajo ningún truco, bajo la opresión. Adrián no está solo, lucharemos para que estas fabricaciones truculentas se detengan. Este cinco de junio, desterraremos a la corrupción de acción nacional para siempre en Tamaulipas. Pues bueno, hay parte de las declaraciones de la senadora que señala que utilizando el mismo sistema judicial a la Fiscalía Tamaulipeca que se supone que debería de ser independiente, pero que ya sabemos que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía le quisieron hacer nada en su momento cuando se pidió el desafuero por la horda de delitos que se le está señalando tanto aquí en México como en Estados Unidos, no le quisieron hacer absolutamente nada. Y ahora los panistas están ya casi casi que de llorones reclamando que los morenos se estén enojando por la utilización del Estado hacia la campaña, algo que es totalmente ilegal, y señalaron que están haciendo uso del Senado para hacer campaña a favor de Villarreal. Creo que no han visto todas las transmisiones, todos los videos que se han realizado en conferencias de prensas desde el Senado, con utilización del equipo del Senado por el por parte del Partido Acción Nacional. Citlali, Citlali Hernández también fue de las que reclamó lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo todavía allá en Tamaulipas. Vamos a escuchar el reclamo que señala y ese llamado a las autoridades electorales, en especial a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, para que demuestren que no son parciales y que no juegan desde un lado, desde un lado, desde el lado de la oposición. Vamos a escucharla. Se le acusa de lavado de dinero, de defraudación fiscal, de delincuencia organizada. Es un personaje que representa las máximas expresiones de esos gobernadores del viejo régimen, delincuenciales, corruptos, que se creen dueños de los estados. Estamos a dos semanas de una elección en la que seis entidades federativas irán a una contienda electoral. En Tamaulipas, Morena encabeza las encuestas. La ciudadanía quiere un cambio verdadero. Quiere votar por el doctor Américo Villarreal, que es el candidato de nuestro movimiento. Pero como buen delincuente, lo que está haciendo Cabeza de Vaca es tratar de aferrarse al poder y utilizar las prácticas más siniestras y más antidemocráticas para detener el triunfo de Morena. Está acosando a nuestros diputados, está generando amenazas de muerte hacia distintos integrantes de Morena, está utilizando las instituciones para generar órdenes de carteo, órdenes de aprehensión, está utilizando el aparato del estado para amedrentar y para generar terror en el estado. Y está, por supuesto, utilizando las prácticas antidemocráticas que les caracterizan, el uso de despensas y de otras prácticas. Por eso hacemos un llamado a la autoridad electoral y en específico a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Pareciera a veces que sólo observan lo que tuiteamos, pareciera a veces que sólo se enfocan en lo que hace o no hace Morena. Esa es una oportunidad que está en sus manos de demostrar que no son parciales, de voltear los ojos hacia Tamaulipas y garantizar un ejercicio democrático y garantizar y resguardar la voluntad popular de las y los tamaulipecos. Estamos ahí la declaración de Citlaly Hernández, secretaria general del partido de Morena, para pues hacerle ese llamado a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama sobre su actuar y para que volteen, volteen poquito más allá de Twitterlandia y que se vayan a lo que está sucediendo en Tamaulipas, con las despensas, con la calumnia y sobre todo con la utilización del poder. El Instituto Nacional Electoral sabe qué fue lo que hizo, pues bueno, ahora le hizo quitar spots y espectaculares al partido de Morena allá mismo en Tamaulipas, porque se supone que dañaban la imagen de García Cabeza de Vaca, hágame el bendito favor. Pues bueno, señores, señores, por último, le pongo este video, mire, nada más escuche, más, no vamos a decir nada, solo quiero que escuche el video y saque a sus conclusiones. Y tengo información que en el caso de Tamaulipas, desde el gobierno del estado ya están repartiendo migacas para comprar los votos. Si es el gobernador, hay que enjuiciarlo. Y... Pues bueno, ahí queda a su consideración. ¿Qué piensa usted? Su opinión la más importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Yalpando, esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente.